Un, dos, tres y un, dos Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracola Caracol, caracola Caracola, caracol El monstruo ¡Hola! ¡Qué guapa estás! ¿Y esto qué es? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo me quiso comer! ¡Era así de grande! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Os lo enseñaré! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Un monstruo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Allí! ¡Pues vamos! ¡Ya no está! ¡Lo habremos asustado! ¡Seguro que está cerca! ¡Jugamos! ¡Tú eres el monstruo! ¡Tú eres el monstruo! ¿Quién, yo? ¡Eres enorme! ¡Pero ahora está normal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Buah! 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 ¡Jejeje! ¡Os he asustado! ¡Me tocan! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!